Día de Canillita, homenaje a Florencio Sánchez, día que no aparece en los diarios, así que fortalecido un poco más la comunicación por fuera de los periódicos, más allá de que ya han perdido bastante peso específico. Día en que el presidente Macri anda de recorrida por los Estados Unidos, reuniéndose con empresarios fundamentalmente y además con autoridades de organizaciones internacionales. Horacio Rodríguez Larreta lo tenemos por Londres, recorriendo un poco toda la experiencia de los Juegos de Londres para ver cómo se aplican los Juegos Olímpicos de la Juventud del año que viene en Buenos Aires. Mientras tanto, el desfile judicial que continúa, hoy nuevamente el caso Chicone en escena, con la presencia de Laura Muñoz, la exesposa de Van der Bruel, un poco la que abrió la denuncia contra Van der Bruel y contra Amado Boudou, cuando dijo que era su ex marido en el testaferro del ex vicepresidente de la Nación. La condena a Luis de Lía de ayer, cuatro años de prisión, en este caso sin detención, se trata de una causa diferente. Y aquí vale la pena la aclaración, porque mucho se está hablando sobre las condenas o las detenciones que se están aplicando sin condena previa. Y es verdad que tenemos que ser justos en este sentido, y que la justicia fundamentalmente lo sea, de no detener a personas que no tengan condena previa, pero siempre y cuando no perjudiquen con su libertad la investigación que se está llevando a cabo. Y hay que ser muy claro en esto, porque más allá de una postura que trata de no ser revanchista ni vengativa contra los exfuncionarios, hay algunos casos, y el de Amado Boudou es uno de ellos, donde lo ha explicado muy bien el juez de la causa Ariel Lijo, había un compromiso serio sobre el movimiento de los bienes del ex vicepresidente de la Nación. Así que tenemos que ser también muy cuidadosos con ese tema, y saber que una detención puede tener que ver con el asunto. Al fin y al cabo, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con sus hijos Máximo y Florencia. Se han embargado bien, está todo muy bien. Ahora, ¿no se estarán realizando movimientos de algunos de los bienes que están por el exterior y demás, dejándolos en libertad? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no?, que surge. ¿Hasta dónde una persona debe mantenerse en libertad? Y, estando en libertad, puede alterar muchas de las investigaciones que se están llevando a cabo. Bueno, entre esas dos cosas estamos. Los que festejan las detenciones con un espíritu de revancha o de venganza, los que dicen, no, seamos prudentes, hay que tener piedad, hacer justicia y detener a los que corresponde detener. Y el otro tema, quiénes hay que detener y quiénes no, dependen de la incidencia que tengan con sus actitudes en la marcha de los procesos judiciales. Ayer lo vimos a un Luis de Lía, eufórico, cuando salió del tribunal que lo condenó a cuatro años de prisión, diciendo de todo, ¿no? Macri me mandó preso, hay que rebelarse la resistencia, en fin. Porque tuvo una gran oportunidad, quedando libre, de decir un montón de cosas que no se le hubieran escuchado, se hubiera quedado detenido. Pero de todos modos, bueno, la justicia, la justicia en este caso, y no hay ninguna posibilidad de que de Lía se vaya, ni que se escape, ni el tribunal lo ha evaluado, y además tiene la posibilidad de apelar su condena, y por lo tanto quedó en libertad, y quedó con la posibilidad de decir todas las barbaridades que dijo a la salida del tribunal. Así que, bueno, en este marco estamos en un día donde también se están evaluando a los alumnos de sexto grado de la primaria y de quinto año de la secundaria, con estas pruebas de evaluación que comenzaron el año pasado, que para muchos docentes son una persecución a los maestros, y que, según lo aclara perfectamente el Ministerio de Educación, es una evaluación educativa para saber dónde estamos parados y por dónde pasa el conocimiento de los chicos para hacer los ajustes necesarios de cara al futuro.